hola chicos como estan? aqui estamos una vez mas en status decay 2 y bueno vamos a mandar a un personaje a la enfermería supuestamente esta enfermo o bueno el que mordieron creo que es este que tiene una plaga y listo ya lo tenemos ahi y dice que manten a las victimas de la plaga la sangre de enfermería para detener el progreso de la enfermedad si logras traer la cura podrás usarla para salvar su vida si no puedes quizas tengas que matarla para evitar que la plaga se prolongue por eso es que hay que ir rapidamente a buscar que vamos? que dice? bueno aqui siempre no se nos agota la sumita de medicamentos claro hay que ir a buscar medicina punto de descarga vamos a darle hola veo que ustedes son nuevos vecinos podría venir alguien a ayudarme con una cosa quien quiere que sea probablemente sabe mucho de esta zona vamos a convencer intenta que nos ayude a encontrar medicamentos necesitamos que traten a mi paciente hasta que podamos ok que dice? enclave humano la frontera está habitada por muchos pequeños enclave de sobrevivientes humanos si eres útil puedes convertirse en aliados son útiles socios comerciales o reclutas si lo ignoran o lo traicionan pueden ser se vuelvan peligrosos y hostiles ok entonces vamos a ayudarlos un nuevo vecino me imagino que es esta se queda como para allá vamos con este personaje porque ya los otros están uno te cansa y el otro te enfermo voy a echarle ok pues no me aparece no se si viene el zombie que esta pendiente y que no se venga obviamente perfecto eh no matamos porque si no vamos a ir hacia la casella sino que esta cerca no vaya sucio este perfecto vamos por aqui ahi hay uno uy un gordo no creo no se si matar a este primero o al gordo creo que este primero es mejor ay viene el gordo no 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 uy 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 me estoy citando ay lo que hice fue bulla de dinero mas vamos a irnos para aca vamos a irnos vamos a irnos ok ahi me meti en lio vamos a irnos vamos a irnos vamos a irnos vamos a irnos hay que irnos Ok, ya se, ya matamos a estos que eran los que nos estaban fastidiando, ya creo que la gasolina, que este si no tiene gasolina aquí, esto es gasolina y más gasolina, ok, aquí tenían más cosas, ok, si lo podemos colocar como nuestro, nuestra casa o un punto de control, vamos a ver que tenemos aquí, esto que es artículo, rollo de petardo, ok, y esta, a ver, casi se me complica la vida por culpa del gordo, tiene que haber matado al gordo primero, invíate que tiene un rifle, pues, esto es artículo de encontrado, yo creo que es mejor, le damos uno, no lo puedo intercambiar, bueno, me va a tocar, obviamente, venir a buscarlo luego, pero ya se que donde esta, o sea, vamos a hablar con el vecino que esta aquí, bien cerrado, hola, hola, muy bien, me voy a tu ayuda, las infectaciones son peligrosas, pueden propagarse si los mantienes a los ahulladores, crean las infectaciones y atraen a otros zombies, para eliminar una infectación, elimina los ahulladores y despega los sitios, ok, entonces, ahí estoy escucha lo que dice, habla con el miembro del enclave para intercambiar artículos, opcional, intercambia algo con Amanda, vamos a hablar con ella, quieres intercambiar, comercial con el enclave, que tiene balas, no me importan las balas, mmm, bueno, me la llevo, perfecto, la moneda principal de la frontera es la influencia, gana influencia completando objetivos comerciando y ayudando a otros jugadores, gasta influencia en los comandos de radio o para intercambiar artículos con la vecina, ok, ve con Amanda a la infectación de la clínica abandonada, ok, esto lo quería revisar para ver si tenía algo de comida, antes de irnos, al parecer no tengo comida, esto que es, una mochila de 8, me encanta, perfecto, vamonos, nos vamos a la zona, esta, que no sé dónde queda la cosa aquí, esta está cansada, está dormida me imagino, ok, eh, a ver, abandonada, no, clínica abandonada, perfecto, vamonos, lo que pasa es, que ya no me puedo ir con este bolso para allá, sin antes llevarlo a la casa, como la casa está cerquita, pues, voy a aprovechar dejarlo, y después vamos para allá, esto no sé qué es, el tipo se vendría, ahí está, me lo voy a dejar a este, este, pues, vamos para allá, me apoya a esta broma que me pesa más, ok, tenemos cosas para construir, pero no tenemos comida, entonces tengo que ir a un super, o algo parecer, vamos para allá, venga, ahora es la casa, claro, mira la puerta, ok, ahora sí nos vamos de una, o sea, la comunidad aparece en la esquina superior y las necesidades de la comunidad, ok, ya sé lo que es la comida y esas cosas, ah, vamos a darle un poquito de velocidad a esto, así que si me voy corriendo, me van a pillar, se pueden dar cuenta, y este guarda, guarda hijo de puta, no me la voy a calar, porque ese sí es una ladilla, y yo prefiero matarlo rápido de una vez a una vez, para, y nos ahorramos ese disgusto de que, bueno, ya vamos a salir, o no vaya, eliminar la infectación de la, la, la clínica abandonada, ok, vamos a ver si podemos, porque yo creo que no vamos a poder, pues, esta compañera no sé si tiene una arma, debería tener una, ahí está, al parecer hay un bicho metido adentro, listo, ahí está, reportate a Amanda, ok, gracias, Gracias. La plaga ahí sí. Se ven que he pedido amigo de eso. Quedé saber que la medicina solo retrasa el inevitable. Lo siento. Solo debemos mantener a este chico vivo hasta que podamos crear la cura. ¿Tienes una cura para la plaga? Ojalá lo hubieras conocido hace un mes. Ahora mis amigos seguirían con vida. Ok. Necesitamos reunir los ingredientes con moda. ¿Qué necesitas? Tal vez pueda ayudar. Dice que tiene muestras de la plaga. El doctor trajo algunas muestras de laboratorio en el campamento refugiado, pero dice que necesitamos más. Entonces necesitas zombies de la plaga. Bueno, puedo decirte cuál es la dirección. Bueno, hasta luego. Ok. Entonces. Esto es medicina. Vamos a llevarlo. Oye, que tengo que llevar comida porque se están muriendo de hambre. Si no llevo comida, estoy frito. Ok. Aquí ya tenemos esto. Aquí ya tenemos esto. Hay que buscar una zona donde haya comida. Puede ser un supermercado o algo parecido. Vamos a llevar la medicina. Rápido. Y buscamos un supermercado por aquí. Me imagino que ese será uno. Me puedo ir un poquito por aquí, que no hay casi nadie. Esta ya se cansa. Se cansa un poquito más de lo normal. Por eso hay que ir pelo a pelo, caminando prácticamente. Y buscaré algún sitio donde haya comida porque se están muriendo de hambre. Y esto no me está cuadrando. Habla con Han sobre la preparación de la cura y la plaga de la sangre. Si, pero si no consigo comida, no hay manera alguna. Ok. Tenemos medicina. Me falta la comida. Eh. Vamos a almacenar algo aquí. Perfecto. A ver si tenemos un poquito de todo. Menos la comida. Que aquí debería de haber. Sí. Ok. Ok. Aquí dice. Estos consumidores de recuperación nos ayudan a restaurar la sentencia. Aliviar a los muertos. Ahora incluye una opción de bocadillas. Tres de comida. No. Tengo que buscar comida. Pero me dice que tengo que hablar con Han. O sea Han está ahí abajo. Si hablo con el rapidito. Si no me va a tocar hacer una cuestión de esta comida o algo. Es esto. Vacío. Despeja el área. Ahora no. Vamos a buscar lo que vamos a hacer. Algún sembradillo será. No hay cocina. Esto es. Creación de explosivos. Instruir camas. Aire libre. No. No puedo hacer absolutamente nada. Si consigo a Han. ¿Dónde está Han 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 Han? Está por aquí abajo. Ahí está. Está. Debe estar durmiendo. Sí. Están dormidos. Debe ser por la hora. Bueno. Mientras que busco comida. Obviamente. Se está curando ahí. Relajado. No. No. Malísimo. Vamos a buscar comida. Vamos a buscar comida. Por aquí. Lesión de urgencia. Taberna. Oficina. Aquí está. Dict express. Bono. Espreso. Preparar express. Ojo. No hay nada bueno. A ver si me puedo llegar por aquí. De seguro me consiga algo. Ojalá que sí. Una cosa que no quiero gastar mucho la energía. Porque estos muñecos como que. Si no duermen no se recuperan. Vamos a entrar aquí a ver que hay. A ver que hay algo bueno. Otra la puerta por si acaso. Y. Si ven. Si buscamos algo de comida. Por favor. Bueno. Dice que posibles recursos. Hay comida. Perfecto. Creo que hay en el blanco. Esto es. No se que. Vamos a ver aquí. Ahora le llevo la comida a los que están allá. Mientras que. Comida. Comida. Perfecto. Y comida para mí. Muy bien. Seguimos más. Esa es la manera. Como quien dice. Conseguir comida en este juego. Un poco de suerte. Mira. Un, otro. Y. Vala. Y bueno. Eso sería todo lo que hay aquí. Quise que lo podemos. Un 300 material. Esas yo creo que son. Las. Las. Influencias. Las. La. Y. La. La. Vuelvo más. Aquí. Esto es posible. Di ados. Nos dice que recurso no puedo conseguir iOS. Voy un wave, pero. listo pues no hay más nada, nos vamos vamos a llevar la comida que es lo más importante por fin lo se comía, pero si tenía miedo porque no la consiguiera entró por aquí, a ver se cansó y bueno, las cosas van bien, hay que buscar mucha comida porque al parecer esto es lo que más necesitan perfecto, bueno ahí tienen comida, le conseguí 4 somos 4, lo vamos a conseguir creo que más para poder seguir, para poder surgir bueno es de día, yo creo que es hora de hablar con este carajo a ver si está despierto donde están, donde están, ahí está, creo que salieron donde están oye pero que difícil es conseguir los personajes aquí en este juego ok, el nuevo vecino me dijo que la plaga se recorre en el resto de zombies plaga los zombies de la plaga se reúnen en áreas altamente peligrosas que rodean los núcleos de la plaga puedes identificar a los zombies de la plaga por el exudado rojo que dio nombre de la plaga ok, juntar a estos zombies de la plaga y matar a todos los que tengan falta para que tengan una muestra de sangre fiable es claro ok nos vamos para allá la enclave tiene un nuevo objeto para comerciar bueno tranquilo entonces el primero sería, esto que es último ingrediente ok así que me vaya hasta allá dice que toma la muestra de plaga ok le vamos para allá como decir, nos llegamos rápido yo creo que con un vehículo sería genial no así consigo uno porque a pata creo que está como lejos bueno pero lo intentaremos queremos llegar a lo más rápido posible ahí hay un zombie mira otro atrás ahí vamos rapidito, 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 rapidito que no me descubra listo, perfecto muy bien un poquito de energía parece que no hay mora en la costa esta persona es como que medio tostado en el coco y en el perfecto entonces las muestras se toman perfecto bingo tengo la muestra así que hay otro por aquí perfecto a ver que hay más por aquí no fue tan difícil conseguir la muestra pero esta casa creo que esta casa está mejor que la que yo tengo pues no hay nada más llame la gasolina perfecto perfecto aquí que parece que hay una escalera pero no la localizo ese que están por la parte de afuera a ver bueno ahí no es nada más así que hay varios lugares para revisar no sé los alrededores porque ah bueno ese es por la parte de afuera no sé ya tenemos la lo que es la vamos a llegar a nuestra ya para ver ahí nos conseguimos algo bueno ahí los zombies vamos a ir vamos a ir a ver lo que es que a este perfecto ok aquí ¡Epa! 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 ¡Ay no! ¡No no 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 no! ¡Dios! Se me complicó el mandado. ¡Pueltame! 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 ¡Listo! ¡Dios! Pensé que me iban a matar estos locos. Espero que te sorprenden En esa zona Yo pensé que, oye A ver Vamos a curarnos aquí Ah, la resistencia está llena Vamos a ver si Ah, bueno Al menos la vida se cura con Con las laticas Incantante personaje porque tiene su Tiene su propia El rifle que Está genial, súper genial Ok, ya se recuperó la negrita Esto es gasolina Y, bueno Allá vamos a Hacer una quemada de maravilla Aquí tenemos una zona Más Ahora, y se quede aquí rapidito Cuando hace mucho ruido Creo que se vienen los zombies para acá Creo que está tan mejor Como la tomo Ay, no Ay, no puedo dejarla Me gustaría dejarla La bolsa Vamos a ver si la puedo dejar Como es que se quitan las cosas aquí Ok Vamos a ver si puedo soltarla No la suelta Ok Como suelto las cosas Ok Esto lo quiero soltar Como lo suelto Tirar Que la tiro Y me llevo la comida Que es mucho más importante Que la gasolina ahorita Y listo Un poquito complicado Los controles Pero Ya sabemos que ya hay algo Vamos a casa rápida Ok, pues si te da la muestra De la plaga En tu almacén Vamos para allá Ahí está muerta Y bueno Aquí estamos haciendo ya La misión de la muestra Hacemos la misión De De la comida Que hay que hacerla Constantemente Porque como veo Hay bastante O sea Se consumen bastante rápido La comida Y creo que por aquí arriba Es como que es más fácil Ir a casa Uy Se me mueve un mamonazo Aquí Ok Llegué a casa Genial Estaba asustado Que me hubiese Endañado el muñeco Un sobreviviente Tiene plaga de sangre Y reserva comida Muy baja Yo sé Y claro Lo que sea Que tiene que consumir Menos Y ya Traje más comida Ya tenemos 7 Y tengo que seguir buscando más ¿Dónde está la muestra? Aquí le doy la muestra Lo opuesto de la muestra Esto sí Ok Esto es Cada grande Chocobank Bien Seguimos bien No llevo tanto peso Dice que el sobreviviente Está Ahora vamos a ver En qué condiciones Está mi muñeco Obviamente ¿Qué dice aquí? Dice que Crearon artículo médico Podemos crear Artículo de restauración Para Útil en este lugar Incluyendo la cura Por una plaga de sangre Perfecto Esto Bien La cura de comida Muy baja Y la cura de medicamentos Muy baja Bueno Vamos a cambiar De personaje Por la negra Está un poco cansada Vamos a darle A la negra Vamos a darle El control De la negra Y dejamos Que el otro Descanse Y lo tomas Y así Estamos bien Y bueno Muchachos Eso es todo Por ahora Conseguimos la plaga O sea La cura de la plaga Obviamente Hay que conseguir Mucha más comida A ver Aquí para hacer Un tiro Ah bueno Aquí tenemos Para hacer Proporcionar comida Mira Perfecto Con esto Proporcionaríamos Comida diaria Un huerto Ahí está Ahí se está haciendo La comida diaria Lo que no entiendo Es como sería La construcción O sea Como Y se que Que permitiría Hacer los honores Llevala la cura De la plaga Atrás Y ayudalo A recuperarse Bueno Eso sería La siguiente Misión Muchachos Espero que les haya gustado El video Denle like Suscríbanse A los que no se han suscrito Compartan Comenten Y esta la dejamos Para el próximo Capitulo Un saludazo Y hasta luego Llevala